Hoy la comunidad peruana está de festejos porque se cumplen 199 años de la independencia peruana y estamos en comunicación con Linda Vega Risa. ¿Cómo estás Andrea y Cecilia de Informadísima? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Bienvenida, sí, te escuchamos perfecto. Linda, ¿vos nos escuchás? Bueno, sí, 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 bárbaro. Bueno, primero felicidades para toda la comunidad que es amplia aquí en nuestra ciudad. Contanos cómo, bueno, cómo viven principalmente este nuevo aniversario. Nosotros somos de la Asociación Civil Colectividad Peruana de Tandil. Tenemos de fundación dos años y ahora todos los festejos es virtual. Así que arrancamos el domingo 26 con el saludo del señor Cónsul y las demás colectividades extranjeras. Hicimos un encuentro virtual donde participamos todas las colectividades peruanas radicadas en Argentina. Erlinda, hay la comunidad aquí en Peruana, en nuestra ciudad, tiene muchos integrantes. ¿Cuántos más o menos que ustedes tengan conocimiento de peruanos hay aquí en nuestra ciudad? Nosotros acá en la asociación tenemos como socios, tenemos un aprox de 70, 80 socios. Ah, muchos. Sí, 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 igual hay muchos peruanos, no la cantidad que se quisiera, pero hay peruanos que no participan en los eventos, en las fiestas que hacemos, hay muchos. Hay un traumatólogo en el hospital, que es peruano, muchos años radicado acá en la Argentina. La farmacéutica de AMET también es peruana. Ajá. Y así hay personas que están muy, como ya muchos años más argentinas que peruanas. Claro. Seguro. Erlinda, contanos, digo, ¿qué tipo de actividades desarrollan para mantener, bueno, las costumbres del país aquí? Más acá de que algunas, no, bueno, son de público conocimiento cuando participan de todo lo que tiene que ver con las reuniones de colectividades. Pero particularmente, bueno, ¿cuáles realizan ustedes? ¿Qué es? Eh, nosotros hacemos la fiesta, arrancamos el año con la fiesta costumbrista carribal, que es en febrero. Ajá. Hacemos, este, la yunza, el popular yunza que se, que es un cortamonte, como se le llama, que la gente danza alrededor y corta un árbol, un árbol muy vestido. Bueno, hacemos, es en febrero, arrancamos, luego seguimos con mayo, que es el Día de la Madre Peruana. También hacemos nuestra fiesta en un salón de uno de los socios, juntamos a todos y hacemos comida peruana. ¿Y cuál es esa comida que vos decís que más representa al Perú? El Ceviche. El Ceviche. ¡Qué rico! Sí. El Ceviche. ¡Qué cosa rica! La PAPA La Huancaína, que es una entrada. Ah, bueno. Esa no la conocía. Sí. ¿Qué pasa con el pisco, Linda? Porque siempre está esta disputa, es nuestro, es de los chilenos. A ver, contanos un poco esa bebida tan típica. El pisco es peruano. ¡Ah, mirá! Entonces, hay una ciudad en Perú, es pisco, pisco, Ica, el departamento de Ica, al distrito de Pisco, que es una ciudad donde se siembra mucho la uva y están todas las fincas y allí se procesa y se hace el mejor pisco. Entonces, el pisco tiene años, de muchos años atrás, que era un aperitivo para el criollo. Claro. ¿Es ese que lleva una gotita de la amarga angostura? Claro. ¡Ay, cómo sabés, Andrea! Es que el pisco peruano es lo más. Sí. Y contanos, ¿qué danza bailan? ¿Son alegres las danzas? Mira, tenemos, nosotros somos, Perú está dividido en tres regiones. Ajá. Costa, sierra y selva. Bien. Tenemos las tres regiones. Entonces, las danzas también son muy típicas de cada región. Claro. Tenemos todo lo que es costa, costa norteña, que nos identifica la marinera, que es muy alegre. Muy alegre. Muy coqueteado, porque la mujer lo coquetea al hombre y el hombre también. Sí. Tenemos el de la sierra, que es el Huaylas, que es muy colorido, muy festivo. Y tenemos el de la selva, que es de los nativos. Y todo esto acompañado con una vestimenta, también una indumentaria típica y muy colorida. Sí. Todo es muy colorido, muy... decir, acá estamos, somos nosotros. Todos los países, digo, que tienen en la mayoría del año tanto sol y tanto calor, tienen en su vestimenta, en sus adornos, mucho color y mucha alegría. Dicen que el clima es lo que genera eso. Totalmente. Por decir, en la costa, la marinera, la tela de por sí, si es colorida, todo es más delgada, la fibra es más delgada. Claro. Nos vamos a la sierra, la sierra es muy colorida, pero es tejida, tejida de lana de llama, lana de alpaca, de abeja. Normalmente los trajes, típicos, típicos, es tejida. Claro. Así por los ancestrales, por los abuelos. Claro. Seguro. Y está muy bueno mantener, digo, esas tradiciones. Y si tuvieras que hablar, a ver, viste que a los argentinos hay como una cosa común que nos define, hay un ADN argento que dice, bueno, siempre son un poco agrandados, se las saben todas, son piolas los argentinos. Los argentinos. Claro. Si vos tuvieras que decir, bueno, a los peruanos realmente nuestra idiosincrasia es de esta manera, ¿cuál sería el común denominador? El peruano es muy respetuoso. Muy respetuoso. Ah, respetuoso y muy humilde. Ajá. Bueno, muy buenas virtudes. Claro. No tienen nada malo porque nosotros, viste... No, sí, sí, pero nos identificamos siempre... Es verdad. Por ser educados. Es la identificación del peruano, a Dios gracias, donde hemos ido, obvio que también hay ese peruano, el sabero todo, el vivo, como lo digo. Pero el menos, el menos, el menos, digamos que la característica por ahí en común es esta. Linda, ¿cuánto hace que te viniste a vivir a nuestro país y por qué? Yo vine, radico en la Argentina hace 24 años, una vida. Sí. Yo tengo 57, o sea, tengo toda una vida. Ajá. Tengo dos hijas. Mis hijas son peruanas y me las traje. Algo que vos me identificaba, que vos me preguntaste que identificaba. Sí. Entre el hombre y la mujer, el hombre es muy machista. Ah. Muy machista. Entonces, yo me vine por violencia de género. Ajá. Ajá. Entonces, yo hace 25 años me vine a la Argentina y conocí otra forma de vivir. Seguro. ¿La pudiste encontrar, digamos, a esta forma de vivir? Porque, a ver, es terrible lo que contás, ¿no? Que por violencia de género tuviste que dejar tu país, pero pudiste acá encontrar, digamos, una buena vida para vos y tus hijos. Sí, a veces nosotros no valoramos nuestro país hasta que no salimos. Ajá. Y yo cuando me vine, después traje a mis hijas al año y las remé como todos los emigrantes, como todo emigrante rema para poder salir adelante en un país que no es el suyo. ¿Sufriste discriminación también aquí por parte de argentinos? No, mis hijas son peruanas, el padre es peruano, pero él quedó por allá, es un olvido, es un pasado no recordado. Ajá. Lo que vengo yo es que no todos los países te dan esa generosidad que era la Argentina. Ajá. La Argentina es un país muy generoso, solamente hay que saberlo querer y aprovecharlo. Esa es la Argentina. Qué bueno. Qué lindo lo que estás diciendo, Linda. Y bueno, ¿quién te quedó en Perú? ¿Qué te quedaron tus raíces? ¿Te quedaron primos? Sí, quedaron hermanos, quedaron primos, padres ya no fallecieron. Pero así como a mí, a muchos, muchos peruanos nos juntamos. Hoy tenemos una reunión muy poquito, muy poquito de directivos. Porque no se puede hacer, somos 6, 7, hacer una comidita peruana. Algo muy, más que nada, para recordar esta fecha en que se celebra la mesa grande en Perú. Ahí está. Bien. Ahí está. Bueno, Linda, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y con el canal del ECO y desearte, bueno, un feliz cumpleaños de tu patria, ¿no? Claro. Porque su patria está cumpliendo años y siempre están, bueno, aquí desde este lugar, desde nuestro país que los han acogido con estas tradiciones que está muy bueno que no se pierdan. Que nos une la historia, a ver. Por supuesto, por supuesto. El libertador San Martín ahí anduvo por todos estos países hermanándonos, así que los lazos de sangre los tenemos desde nuestros ancestros. Saludamos en tu nombre a toda la comunidad entonces aquí en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo para vos también. Erlinda Vega Risa, integrante de la comunidad peruana, que la ciudad, bueno, de alguna manera están con festejos virtuales, de esta forma, con los 199 años de la independencia de Perú.